Quítate la bufanda ¿La bufanda? ¿Por qué? Si vas a usar un vestido así, Clark Debes usarlo con confianza Solo tú, Will Traynor Le dices a una mujer cómo usar un vestido ¿Aquí? ¿Estás bien? Sí, sí Sí, sí, sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solo unos minutos más Me equivoco ¿Estás delicioso, señora? No, yo sí, por favor Bueno, queríamos que hoy fuera especial Lástima que Trina no está Es el cerebro de la familia Adelantaron dos años en escuela, ¿no, Bernard? ¿No está en rebasol? Pero es un oro bastante que me parece ¡Por parte de Dios del mundo! ¡Te las voy a probar! No sabes cuánto me encantaron En serio Gracias Lo mato Gracias No te lo